el reportaje. Rubén Islas dice doctor Jalife, ¿Nos puedes compartir el link donde Bloomberg comenta que Chile necesita un líder como AMLO? Sí, te lo mando. Ah, bien. No, no lo traigo aquí en el bolsillo. Blanca Esther Sierra dice, buenos días, grupo, felicidades por el invitado, saludos al doctor Jalife, que pasen excelente fin de semana. Carlos Capetillo dice, programón, cada que el doctor nos visita, política sin censura. Aurora Sánchez León, un placer escuchar al doctor Jalife. José Alfredo dice, saludos a Jalife, excelente analista. Adolfo Díaz Orueta, buen análisis de Jalife. Alejandro Becerra González, muy buen análisis del maestro Jalife, sin ser adulador ni exagerado, en fin, cualquier cantidad de comentarios. Qué amables. De esta entrevista. No, ustedes ya me adoptaron, ya me voy a volver tabasqueño, voy a dejar mi cartilla de Yucatán, que además hay mucha cooperación entre Yucatán y Tabasco, ¿Sabes que hay una colonia tabasqueña? Sí, claro. En Mérida, ¿No? Oye, contrapesos de López Obrador. Sí, 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 mira, primero que nada, está mal usado la palabra contrapesos. Todo el grupo golpista, neopinochetista, neofranquista, eh, fascista, eh, más a más, eh, principalmente controlado por Televisa, eh, Coparmex, en su, fíjate, yo no soy antiempresario, es todo lo contrario, necesitamos empresarios en México, pero que Coparmex se decide, va a ser un conglomerado que aporte al país soluciones, o va a ser un partido político o apéndice del pan, ya que se decidan, ¿No? Desde Abascal, desgraciadamente, Coparmex se volvió un apéndice del pan y perdió su alma en el infierno. Entonces, nosotros necesitamos empresarios de primera. Ve, Miguel Alemán, apoyando al presidente, diciendo, hay que invertir en México. Te lo digo abiertamente, mi amigo Alberto Zabarraful, que creo es el patriarca de la comunidad judía, el hombre más rico, aquel día desayuné con él, largo y tendido, me dice, yo estoy haciendo dinero como nunca. Igual que. Ahora. Como nunca. Todos los que venden, pues yo se los compro a veinte centavos. Es decir, los tontos venden, y los inteligentes compra. Fíjate, te hablo de ya de gigantes. Eh, qué bueno que ya se reencontraron Carlos Slim, mi paisano, con con el presidente, es decir. ¿Tú crees que ya la cúpula empresarial? Eh. La cúpula entendió que no tienen mejor país que México. Están en la dinámica. Sí. Sí. Con el presidente. Si no, Claudio X González. Él no lo entiende. No, porque es Salinas. Salinas. No invertir. Pues él es Salinas. ¿Qué te esperas de Salinas? A ver, el periódico Reforma, que lo 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 aborda siempre el presidente tabasqueño. Lo cita mucho, sí. Lo cita mucho. Que está bien que haya oposición, nada más que es tan burda su crítica, que hasta risa te da. De esos enemigos quiero un millón. Te ayudan. Hay gente que le cree. Mira, obviamente hay gente. No confunde. No, mira, eh, sí, hay gente que le cree. Mira, los que obviamente afectan los intereses de Andrés Manuel, le, 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 les, te van a respingar, es, es normal. Ahora, mira, pero ve bien, tú ve bien el Reforma, no nos olvidemos. Lo rescata Salinas de la quiebra. Le regalan, no, no había quebrado ese momento. Le regalan el terreno de la Ciudad de México. Deben millonadas al, al, al Fobaproa. Aquel día el SAT le sacó diez mil pesos y brincaron. Cuando deben millones al Fobaproa. Luego, eh, la hija de Junco, atrapada en el escándalo sexual esclavista, en XIVM. Por eso te digo, si a esos te van a atacar. ¿Dónde están los hijos de Salinas también? Y los hijos, y la hija de Fox, y un hijo de la Madrid. Tío, no, no hablamos. No me hagas abrir, este, cajas de Pandora, te lo suplico. Las que ya están abiertas. Sí, pero alguien las cerró. Ha sido. El Reforma no las abrió, no tiene ni siquiera autocrítica, pero ahí te va. Ponen a Pardinas de director. ¿Quién es Pardinas? Pardinas abierto, es un gato de Valentín Diez Morodo, que no pagó sus impuestos al venderle a la cervecería modelo, a a a Bus, Bus con SH, que son los que compran la cervecería modelo. No pagó impuestos. Ese es el que está hablando. Y otra, Pardinas es el que incita al golpe de estado literal, literal, para imponer la reforma energética en México. Yo cuando digo golpistas, no creas que lo digo por, porque estoy delirando, son datos duros. Ese es el Reforma, es un periódico golpista. No son sus. Antimexicano. No son sus contrapesos. No, mira, ahí te va. Partidos políticos. Mira, déjame decirte lo siguiente, está mal usado el término contrapesos. Se le ocurrió ese grupo, el eje, yo llamaría Reforma, Milenio, Milana, ¿no? Que ya sabes de dónde viene, de Salinas, para no variar, con Reforma. Eh, lo están usando muy mal, porque no saben, son muy incultos. El contrapeso, el check and balance que viene de Estados Unidos, es entre los tres poderes. Ejecutivo, judicial, y legislativo. Ahí son los contrapesos. Ya hicimos la elección, perdieron, los aplastamos el primero de julio. No nosotros no lo hicimos cuando Calderón, a ver, ¿por qué no hablaban de contrapesos con Andrés Manuel? Y eso que le robaron la elección con Calderón. Nunca hablamos de contra. Los partidos políticos hoy. No, pero déjame concluirte lo de los contrapesos porque es importante. Y eso se da en medio de una crisis de la democracia. El modelo democrático, acuérdate que también me fenece, yo estudié, yo daba clases de sobre democracia en ciencias políticas en la UNAM. Sé de lo que hablo. Incluso fui al Partenón a ver dónde vivía Cleístenes, el que inventa el modelo de la democracia en Atenas, que luego era hasta familiar de Solón el Ateniense, uno de los sabios de Grecia. Bueno, ¿a qué quiero llegar? La democracia en Grecia feneció cuando pierde la guerra Pericles. Es decir, la democracia no va sola, está imbricada con muchos factores militares, geopolíticos, geoeconómicos, no es sola. La democracia hoy está en grave crisis porque es ya obsoleta. Mira, en mismo Estados Unidos, no hay democracia en Estados Unidos. La democracia de Estados Unidos es un colegio electoral. ¿Y entonces cuál es la opción? La opción hay que recrear, repensar, meter a los ciudadanos. Hoy el cuarto poder tienen que ser los ciudadanos y no esos medios chayoteros. Pero ahí lo estamos contraponiendo, ¿cómo? Las redes sociales. Hoy las redes sociales son la mala, aunque también se están pervirtiendo. Yo lo saco en un libro ahorita. Mucho de las redes sociales, hay 80 por ciento, es fake. Bueno, pero el ciudadano es inteligente y el mexicano es muy inteligente, sabe distinguir quién miente, quién no miente. En términos generales, ¿no? En términos generales. Porque si no vas, te la vas a pasar pepenando en las redes sociales. Bueno, a lo que quiero llegar, hay una crisis de la democracia, eso es real. Estamos yendo a a neomilitarismos. Ve, ahorita. Pero eso es peligroso. Bueno, porque así pasa. Y luego a regresar de nuevo. Mira, ya lo había estudiado Aristóteles, tampoco estamos inventando el mundo en Culiacán o en o en Tapachula, no en lo que escamos. El los ciclos históricos que se dan. Cuando ya estos sistemas, a ver, ¿cómo puede haber democracia en medio de un modelo tan pernicioso como el globalista neoliberal? A ver, explícamela. ¿Cómo puede haber? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la democracia cuando el uno por ciento de la población se lleva todo en detrimento del noventa y nueve por ciento? Esa es la democracia. Manipulan las condiciones. Manipulan las condiciones. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mira, los partidos, esa es la suerte de Andrés Manuel. Así como tuvo mala suerte que le toca la fase de desglobalización con regionalismos y nacionalismos, que a mi juicio esa es su salvación. Es decir, ese es el fractal del del presidente tabasqueño. Ahí es donde se tiene que sostener. Porque eso le da gobernabilidad, porque la población lo quiere. Entonces, ahí ves a un Mientowski que se empieza a hacer cuánto va a caer Andrés al día siguiente. Ven que andan pensando, no en salvar la república. Mientowski tiene un departamento de seis millones de dólares en el Santreches. Eso nadie lo dice. Oye, eso no te viene de hacer encuestas. Pero si están cuchareadas citando al presidente tabasqueño, pues te da hasta para tener cien de esos. Es decir, hay una gran manipulación de la opinión pública. Eso también hay que entender. Pero ¿cómo los derrotas? Pues en las urnas. Y Andrés Manuel, ese es su apoyo, la base popular. Ponle que baje los cinco, que tenía setenta y ocho, anda en setenta. Nadie lo tiene en el mundo. Nadie. Dime uno que tenga en Latinoamérica setenta por ciento de aceptación. Esa es su fuerza. Ahora, no hay que dilapidarla. Él tiene que tener mucho cuidado, ver qué está funcionando, qué no está funcionando. Yo creo que él tiene ahorita una gran oportunidad, el primero de diciembre, de dar un golpe de timón. Los dichos y los hechos del presidente. Es importante también los datos y sus datos. Vamos a hablar también de dos bocas. Regresamos. TXK. H. P. E. Desde Villahermosa. Desde Villahermosa. Tabasco.